Acaricio el esqueleto que te hace seguir vivo Ahora somos parecidos No percibes los sentidos ni el amor Me quedé junto a la cama Esperando una respuesta Erectil, amorosa y personal Me voy de tu casa a la ciudad Donde no encontrarte más Y te veo en cada esquina Cada sitio que estuvimos Melodrama infinito Y hago un ritual La ciudad Ya no sé ni qué me pasa Santa Madre pitoniza Sabías lo que ocurría Olían las cloacas desde ayer Era fácil de prever Somos precipitaciones Que se caen entre recuerdos Como me has dejado en la calle Mi fantasma Hasta mi aprimadera Plaza España Es tu iglesia personal Y te veo en cada esquina Y te veo en cada esquina Cada sitio que estuvimos Melodrama infinito Y hago un ritual Y hago un ritual En la ciudad Y te veo en cada esquina Cada sitio que estuvimos Cada sitio que estuvimos Melodrama infinito Y hago un ritual En la ciudad Adiós Gracias.